que se hacen, que hay que estar al aire libre. En fin, yo buscaba cosas para esta señora, porque yo no tengo mal corazón y yo no le podía hacer daño, porque ella tenía su mala leche, como digo yo, pero yo no, yo no la tenía. Pero hoy después de lo que este señor, que es tan buena gente, y yo no me considero mala gente tampoco. Pues hoy he querido hablar de esto, para aclararle a muchas personas qué fue lo que pasó, qué fue lo que pasó y también a la sociedad decirle que por qué actuamos así, que hay mucha gente que actúan así, que es una pena que haya personas fijarse en los políticos, cómo andan peleándose unos con otros, porque lo único que quieren es el sillón. El sillón salía en la foto, cobra su suerdo, y cuando se jubilan, se quitan del medio, o lo quitamos. Y a este señor médico, a nivel más alto, le están haciendo la vida imposible. ¿Y por qué hay derecho a esto? Pues yo hoy salgo en defensa de este doctor, que le llaman en su canal Spiderman, y que siempre hace una cosa cuando habla en sus vídeos, termina diciendo, como diciendo, quiero seguir, y hace así con el brazo. Lo único que tiene es que algunas veces su forma de hablar ha habido gente que no le ha gustado, por su forma de verbalizar algunas cosas, pero la razón nada más que tiene un camino. Aunque no te guste cómo hables en ciertos momentos, pero lo que hace, y lo que ha hecho, y lo que sigue haciendo, eso es muy válido. Y por eso yo desde aquí te mando todas mis fuerzas, todo mi corazón, te mando toda mi energía para que salgas de esto que has cogido. Y que Dios te dé mucha salud, muchos años, y que le voy a dar las gracias a todo el que vea este canal. Porque es una pena que tengamos este tipo de sociedad, que todos nos creemos que somos muy buenos, pero que nos tenemos que mirar para adentro, porque la sociedad es lo que nosotros hagamos, cada uno con el prójimo. Si tú no tienes buen corazón, no vas a dar cosas buenas. Si tú a ti no te quieres, no puedes querer a los demás. Y yo lo que quiero transmitir con esto, que vamos a arreglar la sociedad entre todos, y si hay políticos inclusive de estos que no nos valen la pena que estén en donde están, pues a quitarlos del medio. Y también en los hospitales, habla él, que hay gente que, como son políticos, pues le hacen la vida imposible a mucha gente, en fin, que hay mucha mierda, mucha mierda, en muchos sitios, donde están algunos políticos, no nombremos a todos por si acaso. Y supuestamente, después de todo, supuestamente. Bueno, pues queridas amigas, las que veáis el vídeo, me voy a dirigir a las compañeras de la parroquia, que como me conocen la cara, no tengo que decir el nombre de la parroquia, para no hacer daño, porque yo no quiero hacer daño, yo quiero decir mi verdad, que me he sentido defraudada, después de estar más de 40 años al servicio de la comunidad, que se me ha echado y que he llegado incluso a pensar que estaba muerta, porque parece mentira que mi teléfono sonara todos los días un montón cuando les interesaba a ellos y a ellas. Y con la asociación, digo lo mismo, todas las que vean de la asociación que Angélica tanto dio a ustedes, que no se había acordado más pero yo estoy muy feliz, muy llena de amor y sigo dando en mi canal todo lo que puedo gratuitamente para todas ustedes y que lo hago con todo mi cariño y que lo único que os pido es que compartáis los vídeos para que cada vez lo vean más gente porque ese es lo único que me hace a mí feliz, que lo que yo dé lo reciban los demás y me estoy emocionando, me estoy emocionando, que siento mucho que haya gente que se olviden de una sin haberle hecho daño a nadie conscientemente, a lo mejor inconsciente puede ser que alguna vez he hecho daño a alguien pero conscientemente no y si hay alguien que le he hecho daño que venga que sabe donde vivo y hablaríamos y le doy las gracias a Pilar Armeida perdonad no es Armeida mi amiga Pilar que es la única de la parroquia donde hemos estado que se ha preocupado de mí cuando me echó de menos y se enteró de lo que habían hecho conmigo que nos mandamos whatsapp que estamos en contacto y que es la única de la comunidad que se ha interesado por Angélica González que todas las demás han sido muy falsas y que pastaron una iglesia no se puede estar así no se puede estar así para qué tanto rezar lo que hay que ser es buena gente hay que ser buena gente y no tanto rezar porque la iglesia empieza por tu casa por tus amistades por tus amigos por toda la gente que pasan por tu vida y por toda la gente que va dejando la huella en su corazón y gracias a Dios tengo gente amiga que he conocido en otros sitios que llevo una amistad muchísimos años que todavía inclusive nos hablamos por teléfono nos hablamos por whatsapp y que le doy la gracia a todas porque está en mi vida porque yo quiero mucho a la gente y cuando quiero a la gente no me explico cómo pueden dañar a los demás por llegar por llenar sus egos y por lo que tiene el ser humano que no sé qué es lo que que nos revisemos a ver por dónde vamos yo me reviso procuro revisarme para no hacerle daño a nadie y esto lo he querido hacer porque como este doctor si queréis verlo en facebook ha escrito todo lo que ha pensado que es lo mismo que yo más o menos he explicado aquí pero con su con su forma de hablar ¿eh? que chapó por él que Dios le dé mucha suerte que salga de esta enfermedad y que siga luchando por el prójimo besitos para todas para todo y todo el que quiera decirme algo a lo mejor me pueden decir pues de todo también bueno menos bueno porque yo digo que malo no menos bueno porque el ser humano puede ser bueno si se lo propone puede ser medio bueno si se lo propone puede ser malo si se lo propone y puede ser malísimo si se lo propone porque voy a decir una cosa los que llaman loco cuando hay alguna noticia y todos se lo ponen a los locos os digo yo que eso no es así que eso no es así que yo he estado en el sitio donde he conocido a personas con enfermedades mentales y ese tipo de personas no hace eso os lo digo yo vamos el que hace esas cosas malas el que maltrata las muere el que las mata y eso estos no están locos es que son malas personas no tienen el corazón lleno de amor que es lo que hay que tener bueno no os quiero aburrir más y si os ha gustado le dais al like y si no os ha gustado le dais al no like al no like ahora termino riéndome pero me he emocionado me he emocionado es la primera vez que grabo un video así en directo donde me emociono pero me emociono porque yo quiero mucho si si yo no tuviera buen corazón me voy a emocionar vamos vamos el que tiene corazón duro no tiene tiene una piedra bueno cariño espero no haberos cansado y espero y espero que os guste la reflexión que esta reflexión que yo he hecho que que de alguna forma me la ha hecho hacer también el médico no la hagan cada uno en nuestro hogar y a ver si entre todos pues cambiamos a un mundo mejor porque también dijeron que ahora con esto que hemos tenido íbamos a cambiar para mejor a ver si es verdad a ver si es verdad yo tengo esperanza porque yo la esperanza nunca la pierdo bueno cariño ayudarme compartiendo los vídeos es lo único que os pido besitos para todos y ya nos vemos en otras reflexiones en otro vídeo o en la vida hasta luego os quiero